Música José Ramón Liriano es un amante de la fotografía, profesión a la que con esmero se ha dedicado por casi 30 años. A mi me gusta, me gusta, eso yo lo llevo en la venda. Johnny, como es conocido, recuerda su inicio y su estabilidad en el mundo fotográfico, además de la popularidad que gozaba, lo que le permitió una mejoría económica. Cuando yo empecé, los fotógrafos, los celulares no existían con camarita y cosas, sino que todo el mundo era un fotógrafo, un fotógrafo. Bueno, yo me hice mi ahorro, yo estaba haciendo mi buena casa, todo lamentablemente se fue. Mis hermanas le decían siempre alegre, porque ahí siempre era risa, risa y dando, bailando y cosas así, le pusieron siempre alegre. Si tenía 100 pesos, le regalaba a cualquiera. Pero asegura que hace algunos años todo se esfumó, complicaciones de salud hicieron necesario que fuera intervenido quirúrgicamente por piedras en los riñones. Yo me sentía algo en la vejiga y en la primera operación yo fui a una clínica, me dejaron dos gas adentro y yo de ahí nunca me paré de la cama, a mí me daban una fiebre. Yo movía la cama desde unos temblores tan grandes y yo orinaba esa infección. Este amante de las fotos narra que ante las constantes y severas molestias decidió ir nueva vez por ayuda médica. Yo no sabía lo que tenía adentro y un día fui al mocoso cuello a ver qué era lo que me pasaba. Cuando me hicieron una placa, vieron que había un cuerpo extraño, me operaron de emergencia, habían dos gasas y dos piedras más. De ahí en adelante no seguí muy bien y empezó entonces, nunca me había dolido el riñón, empezó a dolerme y ya en el proceso, con el tiempo descubrieron que ya tenía cálculo en el riñón también, en el derecho solamente. También aparecieron más piedras en la vejiga, no sé cómo se formaban. Cuenta que con desespero continuó buscando alternativas que le pusieran fin a su dolor, por lo que en 1992 acudió a un centro médico privado. Yo pagué 20 mil pesos para desbaratármela supuestamente con rayos láser y no se logró el objetivo, no me la desbarataron nada, porque eran una máquina con onda de choque, le llaman eso. Y yo lo que hice fue que sufrí mucho, yo salía de ahí orinando sangre, me lastimaba el riñón. Desde que él comenzó con ese problema, mi corazón hacía en oración solamente el Señor y la Virgen, oraciones de día y de noche. Ante este fallido intento de mejoría, José Ramón narra que no dudó ni por un instante en ir a otro hospital donde le asistieran. En el Gautier yo fui y me operé, me operó otro médico. Eso fue dos cirugías en un solo día. Oh, venga sorpresa, ahí se me pegó una pseudomonas, es una bacteria que mata. En la de riñón me cortaron el conducto que va de riñón a la vejiga, el uretero. Yo duré cinco meses y salían las orinas por ahí arriba. De estos episodios han pasado 14 años. Con pesar y tristeza habla de cómo en ese entonces su condición de salud iba empeorando. De ahí de nuevo cogí para el mocoso pollo, que le voy a dar su mérito al doctor que me ha hecho todo eso. O sea, me ha reparado todos los daños que me han hecho fuera de ahí. Al final hubo que sacarme el riñón. El doctor Bolívar me lo sacó porque ya no estaba funcionando. La enfermedad yo no podía ayudarle en nada. Él mismo era que con su trabajo, todas esas operaciones que él le dijo fue con su propio sudor. Aparentemente todo mejoró para él a partir de entonces. Como me sané, no seguí dándole seguimiento a eso. Yo no sabía que la presión dañaba los riñones. Y la tenía alta, yo no lo sabía. Ni tenía síntomas, ni me dolía la cabeza. Pero dice Liriano que hace un año y ocho meses empezó a desmejorar, teniendo que realizarse nuevos estudios. Recibió un diagnóstico aterrador para su riñón izquierdo. Me mandó a hacer los estudios correspondientes. Salí que estaba, el riñón estaba dañado. Y nada, yo lo que me puse a llorar ahí. Para ese trabajador y valiente hombre de 55 años, lo vivido durante las 12 cirugías no ha sido nada fácil. A su calvario se suma la necesidad de tener que dializarse tres veces por semana. Viéndose obligado a abandonar sus labores, gastar sus ahorros y hasta los recursos que no tiene, cada día hace un esfuerzo para poder asistir al hospital. Es un calvario y yo no quiero pasar mi vida así. Yo tengo mis hijos y hay unos pequeñitos y Dios me va a ayudar a terminar de criarlos. Hoy se encuentra en una fase muy delicada, en la que debe realizarse varios estudios para pasar a la lista de personas que requieren ser trasportadas. Los análisis que me faltan son como 30 o 35 y son los más costosos. Ahí incluye el de compatibilidad, que es un análisis bien caro. Y nada, si aparece algún familiar o alguien que me pueda dar unos riñones, yo no me pongo guapo. Imagínense, está enfermo, sin esperanza de que si no es Dios. Porque imagínense, han sido muchos los achacos que ha tenido, con muchas operaciones. Y es fuerte él, demasiado. No había visto un espíritu así. Un dramático, largo y agotador proceso es el que viven miles de pacientes que padecen de insuficiencia renal. Tener que estar a la espera de un donante para poder sobrevivir. Mientras tanto, con melancolía, angustia e impotencia, José Ramón Liriano sobrevive con un solo riñón enfermo. Con urgencia necesita el trasplante de ese órgano tan vital y así continuar con su vida de fotógrafo luego de tantos años de sufrimiento. Claro, es que eso es lo que me gusta. Yo llevo eso en la venda. Y yo voy a volver a hacerlo si yo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!